Junto a mí, a ver Con Torre y Pan Pan, armé la infronta Iluminando hacia el costado imaginario El encuentro, vengo roqueando desde hace tiempo Soñando siempre una canción para animarte Y darme aliento, la melodía quieres llevar Lo bueno y digno de estar contenta Un buen descanso, a tu estofar El abrazo fraternal de un amigo que a la voz Te está faltando, para que de un salto dejes la falopa Y el embrundecido redilla derribándote En la taja negra, el día domita Darme a hacer pan, agua y vino ¡Eeeeh! ¡Fuerta! Hijos del brazo La torcida De donde nace Esa invención Tanto De andar Se quema allá Y quinta el barrio Donde nacimos Mira a tu lado Todos Todos Los días O no te quedes Mirado vivo Lejos de la ciudad Bajo el sol Compartiendo el camión Este es un niño Tightening Mata De hj� Tanto 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 哪 탄 Tanto 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 ¡Muchas gracias!